Hola, Jerry. Hola, Armando. Hola, Héctor. Hola, ¿qué es lo que se llama? 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 hola Elvia ¿en serio? ay gracias hay que echar la platicada hay que echar la platicada Jerry igualmente Jerry un abrazo fuerte hasta donde estás que todo se resuelva bien si Alexia ahorita vamos a hablar con con Joel Elizalde claro que si tu avísame Jerry ay gracias Jerry yo también te admiro mucho te quiero mucho gracias bendiciones a todos abrazón Jerry saludos licenciado rojo aquí estamos esperando ya mi querido Joel ¿dónde andarás amigo? pues esperemos pues esperemos licenciado saludo Chuy ¿sí? ¿sí? y ¿sí? Pues sí, tengo rato que no Alfredo, tengo rato que no platico con Joel Bueno, en entrevista La última vez creo que fue cuando Regresó a los escenarios públicamente En el Palenque de Culiacán Que la gente lo abrazó muy bonito Entonces tendrá yo creo que muchas cosas que contarnos Hola Girard ¿Dónde andará? Ya le mandamos invitación Estamos esperando que se una nada más Ah, ahorita lo checo Al ratito lo checo Girard con mucho gusto Ahí estamos ya ¿Cómo estás amigo? Hola Claudia, qué gusto saludarte mija Igualmente Te voy a aclarar una cosa Me estás agarrando novato Yo no le sé mucho a esto Y decía, bueno, qué pasa Me sabré conectar Si no es por mi hijo ya conectó Pero dije, no, no, no le voy a ir aquí Hasta ahorita ya te miraba yo queriendo hablar Y hasta que me dijo, ya hasta que se conectó ¿Qué tal Claudia? Buenas tardes, noches Por ahí saludos para todos No te preocupes Yo también soy novata en eso de Transmisiones de entrevistas Estamos igual No, no, pues bueno Siempre se aprende, ¿no? Siempre se aprende algo Y qué bueno ¿Cómo estás? Gusto saludarte Y bueno, un placer Que me tengas ahí en tu programa En tu canal de Instagram Es un honor para mí Ya sea, soy tu amigo Y bendiciones mija para placer No, a mí también me da mucho gusto De tener la oportunidad De platicar contigo Y saber Mira, ahí está Héctor Saludándonos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Porque te veo activo En las redes sociales Bien activo Pues nos están poniendo a trabajar La misma cuarentena Le cierro Y creo que hay cuestión de hacer algo Y bueno Lo que te decía Tiene que ir aprendiendo Uno poco a poco, ¿no? Ahí tanto conmigo A la capacidad Al alcance que nos dé El mini estudio que tiene él Haciendo producciones Él Haciendo una maqueta Yo Una producción Pero poco a poco Y pues haciendo Muchos enlaces Muchas entrevistas Para radio Para televisora Y bueno Hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Pero muchas gracias Saludos para todos Que están comunicando Por aquí En tus redes Ayer estaba platicando Con Jesús Con tu hermano Me dice Salúdamelo mucho Y me estaba diciendo Que tu hijo Es bien talentoso Bueno Pues Bueno, qué bueno Que lo dice Mi hermano Te puedo decir que sí Tiene mucho talento En cuestión musical Sabe tocar Demasiados instrumentos Yo me apoyo mucho en él Y pues ahí está Haciendo Cosas que Dijeras tú ¿Cómo? Pues si tuviera un estudio Fregonsísimo De primera calidad Y pues no Aquí qué hacer Lo que hace Y le saca un sonido Tremendo Entonces Son cosas que yo le digo ¿Y cómo lo haces? Pues con este aparatito No más Pero la tecnología Y comprando aplicaciones Que pues le van dando Muy buenos sonidos Pero es muy talentoso Por la música Por ahí también Ya tiene un disco grabado Pero ahí va Ahí va mi hijo Ahí se lo vamos a encargar mucho Ahí va poco, poco Que es que bueno Que el hermano Por ahí te lo comentó Y ahora te voy a encargar A ti Me lo saludo mucho Cuando vuelva a comunicarte Cuando hacen algo juntos Tú dijo él Digo tú Jesús Pues mira Seguido nos preguntan Ahora sí que está La incógnita ¿Cuándo iremos A poder este Trabajar? Tenía Tú estás por ahí Interada Cuando voy a los palenques Sí Iba a ir a A Navolato Iba a Mazatlán Iba a Irmosillo A los palenques Eso que tenía Tenía varias privadas Y pues se cancelaron Creen por lo que se oye Que por allá Julio Agosto Si se va a empezar A volver a los eventos No máximo Son rumores No máximo De mil personas Para esas fechas Esperemos Y pues va a estar Medio complicado Porque un palenque Pues no se va a sostener Con mil personas Entonces Quién sabe Hasta cuando nos den Oportunidad Pudiera ser privadas Con poco menos de gente Pero sí siempre y cuando Respetando la ruina Está complicado Esperemos que para el palenque De Culiacán Que es a mediados De noviembre Y principios de diciembre Pues la cosa Ya esté más normal Sí que nos permita Que nos permita Porque de hecho Este también Quedaron de reprogramar La fecha de Navolato Se está complicando Más también La de Mazatlán Pero a ver si Si en Culiacán Se nos presta Ya y que las Las reglas Ya nos permitan Volver Porque también Se reprogramó Hermosillo 5 y 6 de noviembre Estamos en Hermosillo Sí Que no pase otra cosa Yo creo que Yo por esas fechas Creo que la cosa Ya va a estar Un poquito más Normal En lo que es Noviembre Primero Dios Ya por favor Es demasiado ¿Verdad Joel? Ya Oye Te has acostumbrado Imagino que ahorita Con todos los enlaces Bueno ya tenías Tu canal Tus entrevistas Ya tenías en línea Pero ya te acostumbras Poco a poco Y más ahí en el encierro Pues tienes que buscarle A ver qué hacemos La cosa Distraernos Y tener este A la gente entretenida También aquí en la rueda Sí fíjate que me había resistido Porque quería hacerlo De otra manera Yo en Instagram Pero me empezaron A pedir entrevistas Me empezaron a hablar Los mismos artistas Que si Que si no estaba yo Activa en esta cuestión Digo pues vamos Activándonos ¿Verdad? No era como lo iba a hacer Porque quería Tener un espacio Más cómodo ¿Algo más formal? Sí más formal Entonces pues nos agarraron Con todo a medias Y así es como Lo estamos lanzando Finalmente es pues Para que la gente Conozca un poquito Más al artista Y este Más Más al ser humano Que al artista también Y que hable De los proyectos Que que está haciendo ¿No? Entonces Adelante dijimos Y si Nos entretenemos bastante Y Y con gente pues Tanta talentosa Como tú amigo Pues es una Es un gusto Tenerte por aquí Estaba viendo Que lanzaste Hace poco Un dueto ¿Verdad? O eres tú Con tu grupo Que se llama Qué triste vida La mía No es mi hijo Ah es tu hijo Es mi hijo Grabó por ahí Un disco de dueto Con los mallitos Ah Los mallitos De De ahí De Culiacán De Culiacán Órale Amigo el mallito Ahí para los mallitos Saludos para ellos Sí A todos los compañeros Que por parte Muchos muchos Que lo están pasando Difícil Bueno No nomás ellos Infinidad de gente Pero el hijo Que grabó un disco Dueto con los mallitos Ahí para que lo descarguen Y yo Yo grabé Lo grabamos en En enero En enero Grabamos por ahí El disco Y videos Que lo estrenaba Ahora el Diecisiete De marzo Salió el disco Desde la llegada Del cincuenta Volumen dos Joel Elizalde en vivo Es el que está ahorita De todo lo que hay en las redes Ahí en en plataformas Para que lo bajen En 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 digital Que lo bajen Ahí en iTunes En Deezer Pues en todos En Spotify Y todo lo que se descarga Ahí de la plataforma Juan ¿Qué canciones incluyen? Pues mira Es puro 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 cover No viene Sí Al modo Puro tradicional Viene la noria Viene Los tres gallos Viene el Correo de Marturo Viene el Molino Viene Catalina Los Rurales Viene aquí en mi corazón Tú mandas Palomas que andan volando A dueto con banda carnaval Grabamos tres canciones A dueto con banda carnaval Que vienen los tres gallos Palomas que andan volando Y se me escapa con la otra También viene Me ando paseando Bueno Varias de mi papá Varias mías De las que metimos por ahí Pero puro tradicional Lo que a la gente le gusta Que siempre viene El repertorio incluido Ok Está bueno el disco Suena muy bien Está bueno Porque yo te lo digo Está bueno Si es que le encargamos Que lo descarguen Que nos apoyen Que está respondiendo Muy bien la gente Y gracias a los que están Por ahí Este Discazo Joel Chulá Viejo Muchas gracias Que están comunicando Muy amables Oyes Entonces ¿Qué ha sido complicado Esta? Porque nosotros Venimos de una época Donde no había redes sociales ¿No? Estábamos en otro rollo En otro canal Como dicen los chavos Y ahora todo es Redes sociales ¿Te ha sido complicado? ¿O no tanto? Sí No sé qué tanto para ti Para mí Inclusive aquí puedes ver Porque estoy Te estoy mirando a ti Pero muchas veces No se ponen a mirar Y las muchachas Las muchachas de ahora Híjole Se toman la foto Y saben Ponen a mirar Cómo pasar Y una vez Taba la foto Y sales todo Visco Volteando por otro lado Y la cámara Tiene a otro lado Desde ahí es el principio Y pues sí Yo creo que es cuestión De poco a poco Y me dice Para mi hijo Papá Busco es cuestión Que te meta Nomás Búscale Pícale Y vele Buscándole Buscando El Instagram Es el que menos Le entiendo El Facebook Pues ahí me meto Y poco Porque fue el primero Que empecé a incursionar ¿No? Pero cada vez Que me sacan Cosas nuevas Que me mencionan Nombres Que no sé Ni cómo se mencionan Para empezar Y ahí voy Bueno Y ya me sale Otra novedad Otra novedad Y ya me dice Que si no hago TikTok Nada más eso falta Que vuelta Y no estoy haciendo Los TikTok Pero no Es algo complicado Pero es bonito A la vez Que tenemos Que buscarle Porque ahí me decían Imagínate Joel A tu papá Lalo el gallo Ahorita en la actualidad En el teléfono En las redes ¿Cuándo se imaginar Uno Por ejemplo Un Jorge Hernández A un Heraclio De huracanes Que iban a andar En teléfono En las redes Pero bueno Yo creo que La carga La carga Se albur Y por ahí Se va haciendo todo Te va echando a andar Y pues hay que estar Actualizado Si no me actualizo Muy muy bien Al 100 como quisiera Pero bueno Ahí vamos haciendo la lucha Gracias el intento Es que antes Para ver al artista Lo más cercano Era el palenque ¿No? Lo más cercano Así es Era la foto Y todo aquello Y el autógrafo Y ahora El público Agarra su celular Y ahí tiene a su artista Platica con él Ya lo siente De la familia Se toma hasta la ceja Graban un saludo Un video Ya lo graban Y ahí se lo llevan Ya lo tienen de recuerdo Para siempre Cuando antes era la foto El famoso Mike Estrada Ahí de Culiacán La foto Y ahí se iban Con la foto del Mike Para su casa Y ahora pues todo Aquí en el teléfono Ya tan sencillo Que Y a mí Créeme Que No digo Me gusta Ni me molesta No Pero Se presta Que ya mucho Oiga Una felicitación Inmediatamente Se presta En el teléfono Porque hay quienes No les No les agrada Eso estar mandando Otros que igual No se les No se les permite Pero bueno Aquí ya me piden Y digo Mira que chulabra En el teléfono Ya les puedo mandar Felicitación a uno A otro A todos los amigos Cuando antes No te unía Este El teléfono Y el video Si era más complicado Antes Si no Pues no No se daba eso Al menos que ellos Llevaran En el teléfono Su camarita Pero no No se presta Ahora ya En el teléfono Ya tiene Mándame un saludo Oiga Cumplo año En 10 días Pero para tenerlo O para mi esposa Que es su Su fan Ya le mandan Entonces Son cosas bonitas Son detalles Que también No pagan Al fan Ok También te mandaron Saludos Las secres Del Vale Las secres De mi compadre Vale Muchas gracias Saludos Para todas ellas Por ahí Para todos los señores De mi hermano Flaco El chico De todos mis hermanos Del Guillo De Sergio Pero bueno Todas las secres De Vale Saludos Saludos Y ya no han pensado Hacer algo juntos Todos Porque estaban haciendo Te acompañaron Verdad En el palenque De Hermosillo Cuando regresaste Si fueron Fueron ellos a verme Fueron a verme Y después Nos llevó Carlos Espinoza Al palenque De Tijuana Después de ese palenque Nos llevó a Tijuana juntos Pero el plan El plan de Carlos Era que después A lo mejor Estar metiendo a uno Si no ya los tres A uno Estar este Intercalando Un hermano Con otro Pero bueno Si se Han hecho propuestas Pero no No se ha concretado De que estemos Los tres Ya de nueva cuenta ¿Te gustaría? Mira yo le he dicho A mis hermanos Y creo Creo no sé A lo mejor yo estoy equivocado Porque se lo he comentado Al chico Que es el que me ha hecho La invitación Él me hizo la invitación Para el disco Añoranza Al flaco Y a mí Nos invitó Y hicimos ese disco Yo le comentaba Y él me daba Su punto de vista Y le daba al mío ¿Qué era mi comentario? Defender un poco La situación esa Que si cantamos Los tres juntos En un evento A lo mejor Enfadamos a la gente Porque es el mismo Mismo estilo de voz Mismo sonzonete Como decimos Vulgarmente nosotros Entonces pudiera ser Un poco Enfadoso Perioso A lo mejor Si fuéramos dos Y en otro evento Estarnos mezclando Pero digo Es mi punto de vista Y él me decía No hermano Pero es que hay gente Que nos quiere ver A los tres Que también yo Lo entiendo Pero esa es la manera Que donde lo hagamos Y que nos venga Ese comentario Que estuvo muy enfadoso Lo mismo Lo mismo Lo mismo Inclusive si cantamos Muchas canciones También del repertor De mi papá Que no es el caso Pero pudiera ser Es un punto Que nos jugaría En contra Yo digo Que le sería Bastante bien Hacer como un tour De no sé Seis meses Una cosa así Y ya después Cada quien por su rumbo Porque la gente Los quiere mucho Bendito Dios Bendito Dios Y pues Que más Que mi agradecimiento En general Que yo que estuve retirado Claudia Nueve años y medio Nueve años y medio Del ruedo De los eventos públicos Desde que dejé caminar ¿Por qué? Porque pues No puedo No digo que se entiende Yo nunca Nunca fui A un tratamiento Psicológico Psicólogo Para que me ayudaran A superar Mi problema Este De haber dejado caminar Yo no me aceptaba El regresar a un evento Y que la gente Que me miró La última vez de pie Aunque yo las últimas veces Ya batallaba para caminar Ya llegaba a andar Con el bastón Pero me miraban de pie Entonces No me aceptaba Regresar Y ya en silla Mucho menos Me iba a causar Mucho impacto Si alguna o dos Se les derramaba La lágrima de verme Me iba a pegar más Entonces No me animaste No me animaste Que dije No, no Pues ya estuvo bueno Lo superé Lo superé Me costó muchos años Y volvimos Y ahí me doy cuenta Del cariño De la gente Que nos tiene a todos A todos los Elizalde De mi papá De mi compadre Valentín Y a todos los hermanos Que bueno Bendito Dios Traemos el legado De mi padre Si yo vi los videos De tu regreso Que la gente Estaba de pie No se quería sentar Y realmente A mi se me erizó La piel Bien bonito Dije yo Ay como no estuvo yo ahí Para haber presenciado Eso El cariño de la gente Que bonito Que no se termina Si muy bonito Claudia Fíjate que El último evento Que hice público Fue ahí en Hermosillo Yo lo comenté Y yo ya andaba Batañando en tres muletas Canté en un banquito Sentado pero en tres muletas Tardé en llegar al banquito Y la gente De que iba entrando La gente de pie Te estoy hablando De los nueve años Y medio atrás De que volví Y la gente de pie Y la gente de pie De que entré Y la ovación Y de pie Hasta la última canción De pie Y me pasó lo mismo Cuando regresé Hermosillo Ese evento Donde fueron El chico y el flaco A verme Del cual estás hablando Bendito Dios Muy bonito Y acá en Culiacán También te abrazaron Muy bonito Sí hombre Me fue muy bien Yo estoy muy contento Y me quedé con ganas De volver el siguiente año Ya no se nos dio Bueno y estuvimos El año pasado Que nos fue muy muy bien Haciendo mancuerra Con mi copo fantasma Que acabamos de hacer La mancuerra Un negocio Que nos ha oído Bastante bien Y creo que la empresa Quedó satisfecha Quedó satisfecha Y yo la respuesta De la gente La sentí Al máximo Sentía un poco Desconfianza Porque el palenque Anterior que había estado En la empresa anterior No dejaban cantar corridos Si tú no lo recuerdas Sí Entonces la gente Pide corridos Pide corridos Y yo no había armado Tanto corridos Porque traía la Y no pues la gente Es lo que el corrido Que estaban pidiendo mucho Inclusive hasta los tigres Que cantaron mucho Corrido Pero ya todo depende Depende del gusto Y la gente Entonces empecé a meter corridos Y la gente pues se prendió Pero no fue muy muy bien Bendito Dios Mi agradecimiento Para toda la gente De Culiacán también Rojo Alfredo Mi copa Rojo Alfredo Rojo Por ahí de Patel Nuevo a la cara Aquí está también Saludos para todos A todos los que están comunicando Que nos siguen por ahí En tus redes Y en mi Instagram También muchísimas Muchísimas gracias Qué bonito Qué bonito esto Saludos Muchísimas Saludos Mira ¿Qué tal? Hay toda la fanaticada Saludos Joel Alara Yala Saludos Oye ¿Algún estilo Que te gustaría grabar? Aparte de la banda Que tengas Que dices tú Tengo ganas De grabar Con Pues mira Ahorita Estamos haciendo aquí Mi hijo Que él es el que Le intelige Eso de De la producción Porque estuvo estudiando Música Y producción también Musicales Y estamos haciendo Algo así Medio Medio Cantinerón Quería hacer algo así Con Tololoche Acordeón y Bajo Cesto Y entre ellos También hacer una Una mezcla Y entre ellos Meterle tuba Y otras canciones Con bajo Pero Pero Ahorita Mi hijo Está haciendo Una producción Muy Es norteño Lo que está haciendo Pero Pero algo fresco No el norteño Tradicional Un poquito más Más Para la juventud Que la juventud Consume todo ¿No? Pero es algo Un poco diferente No te sabría decir La palabra Ojalá que Que ya pronto Lo empiecen a escuchar Un poco más fino Ya aquí me está diciendo Un poquito más fino Que muchas veces Dice lo fino Igual no Pero es algo Bonito Que lo estoy Escuchando Y me está agradando Y le dije Hijo te van a grabar No algo similar Pero uno con orteño Un tema Dos con orteño Y hacerla aquí En la producción Que está haciendo Él aquí Ya me hace La mezcla Mastereación Y subir algo A las redes Con orteño A ver que Que le parece A la gente Porque Si salió Un disco mío Cuando yo grabé El disco El Molino Por ahí En aquel entonces En la compañía De estaba Le metieron Sacaron la banda Y le insertaron El norteño Que no es la misma Que hacer algo Exclusivamente El tema Ese dirigido Para el norteño Y quiero ver Si hago unos dos temas Subirla Y ver que tal Responde la gente No Pues estaría padre Si la verdad Que si Además Me quiero dar Ese gusto Igual que ahorita El mariachi Anda muy de mola Y que bueno Le digo yo Me da gusto Porque No soy quien Para decirlo Claudia Pero Se mencionaba Mucho Había quejas De que Estaban haciendo Un lado mucho En las estaciones De radio La música Mariachi ¿Por qué? Porque estaba Acaparando mucho La banda En regional mexicano Que también Pertenece Pero En cuestión De mariachi Se complicaba Meterse En la lista Si tiene Diez espacios En una hora A lo mejor A lo mejor A lo mejor Le dan Una canción De mariachi En el trayecto De una hora Entonces se le Complicaba Y ahorita Que muchos compañeros Están grabando Con mariachi ¿Por qué? Porque le están Dando trabajo Tanto para grabar Como porque Ya están llevando El mariachi A la presentación Y esa es Fuente de trabajo Para los mariachistas También No, claro Es impresionante Como en Europa Escuchen el mariachi Es como un dios ¿No? También en Colombia Colombia Es bárbaro Vicente Fernández Es un idolazo Es el dios Es el dios La verdad Y porque en México No es lo que tú Te refieres Y eso es Siempre se ha sabido Igual Creo que Alejandro Fernández En su momento Lo dijo Que había que Querer más La música De mariachi Mariachi Música mexicana Y ahorita Pues se está dando Porque ya todo Está grabando Con mariachi Y que bueno Me da gusto Te digo ¿Por qué? Porque trabajo Y para la banda Y para el orteño Y ahorita Pues que le estés Dando trabajo ¿Te das cuenta En los escenarios Del palenque Ya se planta un mariachi Se planta la banda Del orteño Acompañando a los artistas Y como te vuelvo a repetir Más ahorita En estos tiempos Que ya tenía Una fuente de trabajo Y un ingreso Cuando es un colchoncito Por ahí guardadito Para sostenerse Estos días Y de salud ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios Aquí aguantando Vara Con la cuarentena Nos dejamos encerrados Y hay que cuidarnos más ¿Por qué? Pues como dices Somos un poco más vulnerables Y hay que cuidarnos más En este sentido Pero bien Estamos bien Bendito Dios Con el tratamiento Que te debemos de llevar Medicamentos Que te debemos de tomar De por vida Pero creo que nos hemos mantenido Bien Bendito Dios Te estás cuidando bien Para regresar pronto ya Sí, sí Para regresar pronto En cuanto nos digan A brincarle Luego no al ruedo Ok Oye, si Con Valentina Con tu sobrina ¿Te gustaría Le darías la patadita Como se dice acá? Sí, claro ¿Por qué no? Yo oí de mi sobrina No por decírtelo Porque Es más Y te voy a comentar algo Aclarar algo Porque A mí me lo han dicho ¿No? Bueno ¿Por qué Joel Nunca menciona? ¿Por qué nunca sale? ¿Por qué nunca Da entrevistas Con respecto A un caso A otro caso? Porque yo nunca Nunca he querido estar En medio de Respeto Y te digo Porque mucha gente A lo mejor No sabe Somos hermanos Todos De diferente mamá Si tú quieres Pero Los más indicados Son los hermanos Desde que Pasó lo que pasó De mi compadre Valentín De todo A fin de cuentas Pero Así como ellos Ven a mi sobrina De la sangre Porque éramos La misma sangre Mi compadre Valentín Y yo también Del mismo papá Así la admiro A mi sobrinita Que tú lo mencionas Seguido Me manda un mensaje Tío Te extraño Te quiero mucho Qué lindo Tío Tengo horas de verte Te amo Son bien cariñosas Son bien cariñosas Y yo también Seguido les escribo Y pórtense bien Jodida Pórtense bien No sean vagas Y Valentina Pues es la que anda En el medio Ya es que grabaron Un disco Donde grabamos Este Tributo Tributo A Valentina Donde ellas cantan Una canción Sobre la tumba De mi padre Ellas la cantan Y mi hijo y yo Cantamos El muchacho alegre Canta el flaco Canta el chico Otras canciones Y varios compañeros Y ahí se dieron cuenta Por ejemplo La que menos canta Es Gabrielita Valeria Es la que Por ahí Más o menos Le daba Y a lo mejor No les gusta cantar A Valentina Si le gusta Y tiene ya Tecitura Tiene estilo Me gusta como canta Todo es cuestión de fogueo Todo es cuestión de años A nosotros No crean que fue De la noche a la mañana Y todavía no agarramos El rollo Estamos viejos Y no agarramos El rollo Entonces Claro que sí Si la apoyamos Y yo le digo Hija Lo que pueda ayudarte Lo que te pueda apoyar Lo que sí Todo esto te sirve Síguele Síguele picando piedras Síguele Buscando Buscando Y poco a poco Así como El compa potro Le dio la oportunidad En el palenque Si a mí me hubieran dicho Que si Que si podía ir Y yo Yo presentarla Con gusto Lo hubiera hecho Yo no sabía Porque estuve yo Y como No decía Los cuatro o cinco días Después estuvo el potro Y estuvo ella Y me dio sorpresa Hija, felicidades Miré que estuviste En el palenque Porque nunca vi La publicidad Pero sí Con gusto Lo haría con ella Y con otras Pero tengo mucha Comunicación con ella Y te digo La regaña seguido Y luego le digo Al flaco Al chico Hay que estar encima De esta jodida No hay que estar encima Porque Ah, cómo le estuvieran Sacando las canas Verdes a mi compadre No, pero son muy lindas Las jodidas Sí, Valentina Que es la que canta Más parecido a Valentín Sí, sí Y el estilito El vibrato que tiene Este Sí, muy al estilo Sí, sí A mí me sorprendió Mucho cuando La escuché cantar Y este Y cómo tiene Parecido con él En muchas cosas Qué bárbaro Sí Y ella es mi hijada La Valentina De la chica Es mi hijada Fue cuando lo hicimos Con mi compadre Valentín y yo Y te quiero comentar Mi agradecimiento Claudia A ti ¿Por qué? Porque siempre has sido No amiga Más que amiga De nosotros La Lizalde Te digo desde Igual conociste a mi papá Y en tus inicios De mi compadre Valentín Cómo te unió Un lazo Esa amistad Conmigo Y con todos mis hermanos Con Efraín Que también es otro Hermano que poco Lo conocen Pero también Que te refieres bien De él Y él me habla muy bien De ti Sergio También de Mochi Mis hermanos Pero muchísimas gracias Porque siempre ha estado Muy al pendiente De nosotros Y que siempre Con la oportunidad Para dirigir a la gente No pues con mucho cariño Porque pues hay cariño Y hay respeto Por todos ustedes Y pues también Este Valentina Y me los encargó Que no sé por qué Me lo habrá dicho Pero me lo dijo Ah porque bueno Que te digo Para recordarte Sí Sí Oye pero yo tengo Tan presente Me acuerdo una vez Que te fui a ver Al Palenque Estaba acá todavía Por la salida norte En Palenque Y estaba lloviendo Sí ya hace buen rato Estaba lloviendo Un llovidón Que no cayó Un llovidón Y yo iba Yo iba Con calentura Y todo No yo tengo que ir A ver a Joel Y iba Iba a cubrir la nota No por supuesto Pero iba toda Con calentura Y malísima Me estaba muriendo Pero ahí estábamos En el chubasco Y precisamente Cuando Valentina Cantó acá Debutó Había otro chubasco Y también Porque a mí me tocó Lluvia El día que yo estuve Estuve lloviendo Todos esos días En este último Palenque que habla Pero sí recuerdo Aquella vez Claudia Que nos acompañaste Qué tormentón Inclusive En hombre Para yo casi Ocupar un trascabo Yo para del carro Llegar a la puerta Del Palenque Del odazal Que había Onde se me enterraba En la bota Y batallaba Para sacarla Del lodo De lo que estaba Bien, bien, bien Bien mojado Y cayéndonos En el aguacero Todo lo que daba Y pulo de azal Así Tal cual Como si fuera barrial Así se me enterra La bota Y que no la podía Sacar Era un tormentón Que bueno Sacamos el trabajo Esa vez Pero sí seguía cayendo fuerte Y nosotros Cantando Sí, estuvo muy fuerte Pero bueno Son anécdotas ¿Verdad? Me imagino que Que es cuando se complica Un poquito más ¿No? La actuación Cuando el clima No ayuda Sí, así es Así es Y ahora Este último Palenque También desde que llegué Estaba Estaba lloviendo Y cuando salí En una chancita Que me dijeron Ahí los empresarios Ya digo Ahorita Dejó llover Ahorita podemos sacarlo Para llevarlo al hotel Y también Porque no dejó llover Creo que se acabó El Palenque Y seguía lloviendo También Estuvo lloviendo Muchísimo Bien loco El clima Pero Así la gente De todas maneras Fuey nos apoyó Sí, fue Te estuvo apoyando Qué padre Algún Algún momento especial Que guardas De algún Palenque ¿Cuál sería? Muy, muy especial Por algo Parece que Ahí está Ya volviste Me está entrando Una llamada Y se cortó Dice la gente Que el Palenque De Culiacán Estaba lloviendo Y la gente Haciendo fila Para entrar Sí, es cierto Sí, sí Ok Ok Que siguen Enmarcando Te decía Esa Esa Lo que me dejó Marcado Ahorita Y que lo acabas De comentar Yo ahorita Este Claudia Fue ser el último Palenque De Hermosillo Antes de retirarme ¿Por qué? No me sentía No me sentía nervioso Que ahorita Que ahorita Que ahorita Y aquí me quedó Grabado No se me va a olvidar Que desde la Primer canción No desde la primera Desde antes de entrar Desde antes de entrar La gente ya Gritando Aplaudiendo Hasta la última canción Y de pie Cómo cantar Los temas Acá entre nos Ahí lo tengo Ahí sale en YouTube Y yo lo pongo Y tan bonito Que se oye La gente cantando Apoyándome Es algo que nunca Se me va a olvidar ¿Tú ya sabías Que te ibas a retirar? ¿Que ese iba a ser El último concierto? ¿O tomaste la decisión Después? Después Después la tomé Después la tomé Porque Yo en ese entonces Yo todavía no usaba Silla de ruedas Sí Con muletas Yo con muletas No usaba la silla de ruedas Pero ya Ya más rápido Me fue avanzando Que ya me fui Imposibilitando Para aplazarme Dije no Ya no Ya no quiero ir Si en la última Me batallé Le sufrí Para llegar De la puerta Del túnel Al lugar Este Donde estaba La silla Ya no quise Entonces Después Sué la decisión ¿Pero ahora Qué tal? No Aquí sigue La llamada Entrando Ya no Ya ahorita Hay cuenta Que entro Un cuaco Reparando Ya Ya ni Ni me acuerdo Que estoy en silla Porque era mi temor Que la gente Que era en silla Que cuando volví Ni me acordaba Que estaba sentada En silla Me presentaron Y entré Casi reparé La silla Del gusto Que me dio Pero ya Ya lo fui Este Asimilando Así Lo fui asimilando Y pues creo que Que ya este No es impedimento Que bien recuerdo Una vez Claudia Como anécdota Un Muy buen amigo Muy buen amigo Sin agravear Me dijo Me dijo Oiga Yo apenas Había dejado De caminar Y es un buen amigo Que me estima mucho Me quiere Y que yo le cantaba Seguido Y dejé de caminar Y me habló Quería que le fuera a cantar Yo sabía Y un tipo Para acá Camino Ando en silla De ruedas Le dije Este Y pues No sé Usted Usted sabe Él me dijo Pues si no lo quiero Para bailar Me dijo Lo que quiero Que me cante Pues si para bailar Voy a bailar con mi vieja Si le hablo Es porque me gusta Como canta Quiero que venga Y me cante Ya ni la chingo Usted compa Me dijo Si va a bailar Voy a bailar Con mi señor Ese no me canta Y esa le empecé A contar como anécdota Yo Y me levantaba el ánimo Cuando me preguntaban Algo Por mi situación Y esa Y esa al contarlo La misma risa Que yo soltaba Y la sigo contando Y me da risa Que con eso Le digo No sé Cómo me sirvió Lo que usted me comentó Le digo Porque lo sigo contando Y lo sigo contando De anécdota Pero sí Ya superado Prueba superada Pues es que La garganta Sigue intacta Joel Sí Ya también Los años Ya nos van cargando Pero Es lo que nos dice Ahí la gente Y bendito Dios Que También otra gente Por MSI Es que los suyos No son las piernas Usted no juega carreras No juega Los suyos Está en la garganta Y bendito Dios Nos ha dado la pauta Para seguir aquí Este En el medio En lo que me gusta Y pues más que nada Que nos sirve Nos sirve Y nos despeja Y nos ayuda mucho El convite Y con la gente Oye Joel Y la nueva generación De cantantes O grupos ¿No te han pedido duetos? Sí Sí me han pedido Muchos Por una cuestión O por otra Que no se han concretado Estamos en Perdón En Andaluz Ahí este Pues ahí La compañía La empresa Que nos manejan Todo Entonces Muchas veces Pues no se puede De plano Hacer duetos Con todos Ellos ya me autorizan Con quién Pero sí Muchos me han Me han pedido Que ya hemos hecho Por ahí algunos Con ellos ¿Cuánto tienes ya Con la empresa? En la empresa En Andaluz Ya tengo Bueno Anteriormente Pues siempre Anduve con Chuy Tirado Ahí en Andaluz Que es la empresa Y ahora que volvimos Ya tengo tres años Que empezamos a hacer Hice un disco En estudio Hace ya Los tres años Llegó al 50 El volumen 1 Y ahora el volumen 2 Y ahí vamos Haciendo producciones Haciendo cosas Y en redes Que nos están apoyando Mucho ahí ¿Cuántos años Tienes de carrera Ya Joel? 30 Ya 30 Me decían Otra vez Y perdí la cuenta Pero ya la saqué Y son 30 años Ya vamos Para los 31 Ok Y como disco especial Hiciste este Que me mencionaste Que ya van En el volumen 2 Sí Sí Que a la gente Pues les ha parecido bien Que Joel es un discazo Qué fregón Qué perro Una producción Y bueno Qué bueno Que les ha gustado A las nuevas generaciones Porque como comentas Ahorita con los nuevos cantantes El tiempo que estoy retirado No había radio Me desconecté completamente Entonces empezó a salir Mucho compañero Y mucho talento Te hablo como cantantes Grupos que Que tienen un talento enorme Y compositores Qué bárbaro Hay mucho talento Y pues entonces Todo eso La juventud es la que viene ahora Este pisando fuerte Como dice Alejandro Sanz Y pues hay que No hay que darle No hay que darle oportunidad Ahora ellos Que nos den oportunidad De cuando van a seguir vigente En el gusto de la gente Porque ellos son los que ya Vienen arremangando todo Ah bueno De malinterpretar lo que dije No hay que dar oportunidad Lo dije Que nos den oportunidad Porque son los que están Fuertes Vienen Y también en las redes Ellos son los que saben manejar Y cómo andan A todo lo que hacen Entonces Eso Ya nosotros les pedimos Apoyo a ellos Viejo Ahí compárteme En tus redes Este tema Compárteme Entonces en ese sentido Lo dije Y si no Estoy muy agradecido Que la gente Después de 30 años Estoy aquí Y nos siguen Y más que nada Porque fueron 9 años Y medio Alejado Que no es fácil No es fácil La gente te olvida Y más que nada ¿Por qué? Porque la gente es joven La que consume ahorita Y toda esa gente Hay muchos que Que no me conocían Inclusive ¿Por qué yo comento A veces que yo me quise Mantener mucho al margen Tanto cuando hacían Entrevistas con respecto A lo de mi compadre Valentín Ahorita que están saliendo cosas Porque yo nunca quise estar Metido en Dime si eres ¿Por qué? Porque hay gente Que ya mucha gente nueva Que no me conocía Me empezaron a conocer Y puedes decir Ah caray Ese hermano de Valentín O algo O se quiere aprovechar Del hermano Para empezar a dar entrevistas Por eso yo no quise No soy muy partidario De eso Por eso es que yo Me mantengo un poco al margen Y mejor prefiero este Yo seguiré enfocado en lo mío Ok Porque tú empezaste Pero con el cariño Y respeto De mi compadre Valentín Pero sí Para que la gente No diga No lo quiero No apoye a sus hermanos No yo les digo a ellos Y ellos me entienden Todos mis hermanos Ah no claro Eso es un Queda entendido por todos ¿No? Sabemos Porque tú empezaste ¿No? Tu papá te empezó A jalar a ti Sí Así como yo Con mi hijo Claudia Yo recuerdo Que en aquel entonces En aquellos tiempos Se miraba mal Sí Sí Porque aparte Había anotaba Las canciones Señor Vicente Fernández Saludos Con tu respeto Que en la pantalla Le ponen ya las letras Porque también Ya llegó un momento Y te lo digo por mí No hablo por otro Pero que mi papá En aquel entonces Por ahí está circulando Los fantasy Cien mochis Hace en el 92 Y ahí en una canción Que subieron Se ve que mi papá Se hace para atrás Dos pasos Y me pega el oído Para que le diga Lo que sigue en la canción Es de los pajaros Acaba de sacar El disco Es de los pajaros Y andaba funcionando Entonces no se sabía Todavía bien La canción de mi papá Entonces yo Se acercaba Y yo le decía Y de todos modos Él decía otra cosa Porque no se la sabía Y por más que acercaba Yo le decía Y él inventaba Pues entonces Ya mi hijo me dice Ah gallo Ah gallo Y ya te olvidan las canciones Como de mi abuelo Me dice Joelita Entonces ya es parte De lo nuevo Ahora Mi hijo Yo ya estoy pagando Así como entré con mi papá Mi papá echándole segunda Ahí mi hijo Me echa segunda Así en los eventos Y él por su lado Pero sí así mi hijo Ya anda ahí en lo suyo Y pues me ha apoyado Bastante bien Yo me apoyo en él Porque musicalmente Ya le digo Hijo a ver Para cantar esta canción Una canción que no he cantado ¿En qué tono? Y él me dice Ah este tono te puede quedar Y sí porque él sabe de música Y él me apoya mucho en eso Sí Oye O sea que tenías Que saberte todas las canciones De tu papá O tú te leías las libretas Cuando te preguntara Pues yo por lo regular Me las sabía Las de él Me las sabía O muchas veces Como yo le echaba segunda Atrás Con los músicos Pues ya Yo me aventaba Con lo que seguía Del verso Y ya Pajariaba Y ya me cachaba Pero cuando no De plano ya Daba dos tres pasos Y yo le decía Me las sabía Me las sabía casi todo ¿Qué consejo? Que más se le olvidan De las que iban saliendo Más recientemente Ah ok ¿Qué consejo es el que más Te daba tu papá? Mira Uno Uno de los consejos Que Que navegué Y navego Y que yo se los traspaso Ahorita A mi hijo Que me dijo Me dijo Muchas veces Una cosa Dos Sin necesidad De decirme Lo de palabra El verlo Como actuaba El verlo Como se dirigía La gente El verlo Como se desenvolvía El comportamiento Con el público Le fui aprendiendo Y yo creo que eso De todos mis hermanos Eso sí Me dijo Si vas a entrar a esto Que sea que te guste Hacerlo con respeto Y siempre agradeciéndole Si es uno O dos O siendo Siendo los que entraron A un baile Atiéndelo Porque pagaron un boleto Por verte Y eso yo lo miraba En el que se paraba Iba saliendo Y saludaba a todo el mundo De mano Y no lo hacemos ya Por imitarlo Que fue algo Que nos fue enseñando En su vida diaria De viéndolo Viéndolo en todos los eventos Y yo creo que eso Lo traemos todos O fue también Porque parte De que tanto ¿Por qué? Porque el flaco Y Efraín Son de los más chicos Después seguía Mi compadre Valentín Y el chico Pero todos En su momento En su tiempo Fueron aprendiendo Lo mismo Y te digo ¿Por qué? Muchos me comentan Oye ¿Por qué nunca Te vimos casi Y no hay videos Casi con mi compadre Valentín? Porque yo empecé Antes estamos hablando Casi una diferencia De 10 años Cuando ya empezamos A dar Empezaba yo a sonar Un poco Cuando me pegó La canción No fuiste a Acapulco Mi compadre Valentín Venía con la playa Y venía con otra más Entonces ya empezamos A vernos más seguido En los eventos Donde nos tocaba Trabajar juntos Nos tocó presentarnos En Tijuana En Ciudad Juárez En Guadalajara No me acuerdo Que otro Con unos cuatro palenques Y en bailes En diferentes bailes Ya empezamos a hacer Jaripeos Tanto para acá Para el sur ¿Por qué? Porque ya andaba fuerte él Yo también andaba Solando en varios lados Nos empezamos a juntar más En ese tiempo Ya que él andaba Trabajando ya con su banda Y todo Y nosotros también Ya por nuestro lado Que antes ¿Por qué? Porque él estaba más chico Diez años menor Y yo ya tiempo Que llegaba atrás Los veinte años Digo los diez O dos años Más atrás quince Pues yo ya tenía Una edad más grande Y ellos tenían Pues no sé El chico cuando murió Mi papá tenía Ocho años nueve Entonces Por eso es que El convivio ya murió Mi papá y ellos Se fueron de aquí Guadalajara A Navajo Allá al rancho Y a Jitongueca Entonces todo ese tiempo Pues ya Ya fue un convivio Un poco menos Porque estaban chiquillos Para que anduvieran Conviviendo conmigo O en los eventos Sobre todo Sí, sí Pero pues sabemos Que el cariño Y el respeto Se lo tienen Sí, sí, claro que sí Sí, sí Yo me acuerdo Que llegó Vale acá A Culiacán La primera vez Que lo entrevisté Fue como en el 2001 O 2002 Más o menos Ya venía Con la playa Precisamente Sí, la playa Y luego fue cuando También fue la develación De la placa Y mi papá Ahí en el foro Que fuimos Que fuimos los seis hermanos Los seis que cantaban Los seis hombres Y los seis hermanos Que estuvimos ahí En la develación Y ya me dijo Pare Hombre Se dio cuenta Que se había bajado Luis Miguel En el foro No dejaban bajarlo No dejaban Que se bajaran Ni que llegara A donde tenía que llegar Y bueno Algo muy bonito Y qué bonito El concierto ¿No? También Sí, muy bonito Y ese día La pandemia Por favor De edad Sí, seis y 18 Sí, más o menos Y no Y gracias a todos Los que no tienen El apoyo Porque tuvimos Mucha prensa También Y gracias a ti Claudia Estuvo Era la primera vez Que se cerraba El Ese El Obregón El Obregón Van a cerrar Este Era darle su lugar En la música A quien realmente A quien realmente Lo tenía No me acuerdo Si era en otras artes Porque también Le dieron a Creo que a los Intocables Sí, tocables Sí Era muy bonito Malamente se terminó Ese proyecto Estaba padre Y además porque En Sinaloa Pues mucho Mucho talento Mucho que merecen El mérito El homenaje Y pues bueno Este Quién sabe Por qué Por qué pasaría Dice Joel Saludos para Hermosillo Saludos Joel Yo seguía mucho A tu hermano Valentino Ojalá me tengo que verte Próximamente En los escenarios Por aquí me está llegando También en los A mi copa Héctor Torrecilla Por ahí hasta Los Mochis Saludos Es bien vago El Héctor Por todos lados Ando en todos lados Ando en todos lados Y con todos los hermanos También allá andan Sí El otro día andaba Ayer en un evento En Mazatlán De Recoditos Y allá me lo tope Allá andan En México Ya de repente Mi padre El otro día Estuvo en Obregón Ahí me llegó Al palé Que le gusta mucho La música Es muy musiquero Y pues bueno También que le gusta La farándula Saludos De Los Mochis Caja Está riendo mi copa Pues muchas gracias Por esta plática Tan amena Joel Este algo más Que le quieras decir A la gente Bueno agradecerte No da cuenta Ahí a todos Que nos apoyan mucho En las redes En mis redes Apoyo mucho ahí A Claudia Que tiene mucho éxito Gracias mija Te deseo todo lo mejor Y sobre todo Que tengamos paciencia Ya nos falta menos tiempo Creo yo Cuídense mucho El Culiacán Que estaba muy fuerte Entonces ya vienen Los últimos días Siempre con todos los cuidados Vamos a empezar a salir Pero con los cuidados Necesarios Échenle ganas Y pues no se desesperen Que nosotros estamos Echándole todas las ganas También Y además Descarguen mi disco De plataforma De Spotify De iTunes Y de Deezer Ya está Joel Elizalde en vivo Volumen 2 Desde la llevó El 50 Acompañamiento De Banda Carnaval Y con los cantantes De Banda Carnaval También El Grupo Andaluz Joel Elizalde Por ahí Gracias por todo Cuídense mucho Y gracias a ti mija Por la oportunidad Aquí en la entrevista Muchas gracias Joel Muchas bendiciones Que sigan los éxitos Mucha salud Porque te queremos Mucho tiempo aquí Con nosotros Escuchándote cantar Un abrazo A toda tu familia Y espero verlos pronto Saludos a mi hija Líndice Por ahí está llegando Y buenos amigos Los doy gracias Gracias Claudia Cuídate mucho Bendiciones a todos Sus seguidores también Gracias por apoyarnos Igualmente Bendiciones Ahí está Bueno Gracias por acompañarnos Espero que hayan disfrutado Tanto como yo Esta conversación Con Joel Es interesante Saber todo Lo que anda haciendo Lo que está planeando Porque si alguien Sabe de la música Pues es el señor Que ya tiene 30 años en la música Y bueno Ahí quedó un poquito De esta charla Espero que la hayan disfrutado Les repito nuevamente Muchas gracias Los espero el día de mañana Los espero el día de mañana Saludos Héctor Y bendiciones a todos Cuídense mucho Gracias 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 Gracias.